La senda Un trato es un trato y la vida a pasar Tarántula, siesta, se acaba sin más Y atraso el momento para mirar atrás Puedo intentar romper la moral Soltar los corceles van a galopar Escucho el eco en mis ruinas chillar Y abrazo el olvido, el dolor sin dulcificar Aprecio sufrir, sé bien seducir Afecto y pisar, pasión por mudar Las notas que mojan mis sueños en sal Disfraza mi abrigo que huye sin ir atrás No, 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 no Gracias por ver el video